Oye, Elías, ¿por qué estamos viendo esta película de miedo ahora mismo? Sí, me gusta ver películas de miedo, Nacho, para sentir algún tipo de experiencia paranormal dentro de mi mente. ¡Ah, anda! ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sé a lo que te refieres. Yo también lo hago, la verdad. Como últimamente parece que estoy muerto por dentro, pues necesito tener experiencias así decentes dentro de mi cabeza. Efectivamente, es para buscar un poquito de adrenalina, pero también hay que buscar al reto de likes, Nacho. Es verdad, ¿cuál va a ser el reto de likes, Elías, para este vídeo? El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse al canal si todavía no lo está. Si no están, pues no hace falta que se suscriban, porque obviamente ya están suscritos y no pueden volver a suscribirse. Claro, tiene sentido. Pero además tienen que dejar muchos, pero que muchos likes, a una velocidad de dos likes por segundo, para alcanzar los 399 likes. Vale. Y tienen que comentar la palabra adrenalina. Vale, ok, pues chicos, chicas, ya habéis escuchado el reto de likes de Elías. Ya sabéis qué reto tenéis que superar. No lo voy a repetir, hacedle caso, porque si no va a acabar con vosotros. Y evidentemente no queréis que acabe con vosotros, ¿a que no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, aquí. Hoy tenemos una cosa que hacer, Nacho. ¿El qué? Hoy te vienes conmigo. ¿Te quieres venir por las buenas o por las malas? Por las malas, por las malas. Por las malas. Venga, muévete, asqueroso. Pero, 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 pero escúchame, pero por las malas no me esperaba que fuese así. Pensaba que ibas a ir de otra manera. Bueno, pues es la única manera que hay. ¿Cuál quieres que haya? No, no lo sé. Ay, por cierto, Elías, me olvidé una cosa adentro. ¿Puedes ir a cogérmela? No, llámese ese truco. No, el teléfono. Pero el teléfono. Vale, vale. Vale, el teléfono, ¿dónde está? Anda por ahí, creo. Vale, a ver. Yo que tú me apartaba, ¿eh? Por si acaso. Pero vale. A ver. Están blindadas. Sí, solo estaba dándole a la cerradura. Ah. Pues venga, Nacho. Bueno. Andando que te vienes conmigo. Nos vamos a Roblox. Bueno, vale, ok. Elías, te noto muy agresivo últimamente, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Has desayunado hoy? No, no desayuno nunca. No hay dinero para desayunar, Nacho. Venga. Además, de verdad, yo solamente hago una comida al día y me estoy alimentando a base de purés. También de zanahorias, que lo he visto. Pero bueno, Elías, ya estamos por aquí. ¿Qué es esto, Elías? ¿Por qué hay balas de escopeta? Bienvenido al juego de la muerte. Espero que estés preparado. Pero ¿cómo que el juego de la muerte, Elías? ¿Esto no es lo de la ruleta? ¿Esto no es lo de la ruleta y la escopeta? Ah, veo que ya conoces el juego. Perfecto. Sí, hay una bala cargada y dos descargadas, pero no sabemos cuál es cuál. Uy, ¿qué vas a hacer? ¿Pero qué haces, Elías? ¿Qué haces? ¿Por qué me disparas a mí la descargada? No ha pasado nada. ¿Te has equivocado, Bobo? ¿Te has equivocado? ¿Te has equivocado? ¿Te has equivocado? Ahora me toca a mí. No lo sé. Creo que tienes que escoger la escopeta y tengo que dispararte a ti. Tipo así, ¿no? ¿Estará cargada la mía? A ver. Toma. Venga. Venga, tira, Bobo. Tira, Bobo, tira. Te comiste el disparo, Bobo. Bobito, te lo comiste. ¿Ahora qué? Ahora tienes que continuar. Ahora te toca a ti, claro. Es que esto es el juego de la vida. Esto es como la vida misma, Elías. Cuando tú tomas una decisión en la vida... ¿Por qué me disparas a mí mismo? Pues no sé. Date cerca tuyo, por ejemplo. Eso estoy haciendo, pero no me deja. Pues no lo sé. ¿De alguna manera habrá? ¿No hay ningún botón por ahí? Es que no lo vi yo tampoco. No me fijé mucho. ¿Qué más da? Está descargada, Elías. Puedes dispararme con ella. No voy a morirme ni tú tampoco, igualmente. Es que, claro. Me quiero disparar a mí mismo. Bueno, pero a ver. No sé. A ver. A lo mejor no funciona. ¿Pudiere ser que no funcionase? A ver. No lo sé. A ver. Podemos ver mientras tanto el mapeado. Yo creo que solo te puedo disparar a ti, ¿eh? Yo creo que no. Que tiene que haber alguna manera de que te dispares a ti mismo. Sí. Yo creo que tiene... Tiene que haber alguna manera. No. Así no es, Elías. Así no es. ¿Y si no te puedo disparar a ti? No, Elías. No. Esto tiene que funcionar de alguna manera, tío. Tiene que haber alguna manera de dispararte a ti mismo. Mira. Ahora tenemos objetos. Es verdad. Toma. Me han dado un cuchillo y un refresco. Una cervecita. Vámonos. Vale. Tres balas cargadas y una descargada. ¿Cómo se hace para dispararte a ti mismo? Intenta averiguarlo. Ahora mismo, sí. Con una oportunidad. La narices. Yo voy a utilizar el cuchillo para cortar la escopeta y dispararte a ti. Hombre. Vamos. Hombre, por supuesto. Mira. Mira. Ahí voy. Claro. A mí mismo no es. ¿Y en cáncer qué era? Nada se cancela y tienes que volver a recoger la escopeta. Toma. Venga. He ganado. He ganado, Elías. He ganado. ¿Qué se siente? Has perdido. Dolor. Has perdido. Pero no sé cómo... Has perdido la primera ronda. Vamos a saber cómo dispararte a ti. No pasa nada. Vamos a otra ronda. Vamos a otra ronda. Vamos a descubrirlo, Elías. Seguro que hay alguna manera. Oye, ¿por qué tú puedes saltar y yo no? No. Es porque me he subido a través de una cosa. No me empujes fuera, hombre. No te muevas. No te muevas tú. Pero si no me estoy moviendo. Yo te veo saltando ahora, tío. ¿Pero qué dices? Si estoy quieto, literalmente. Yo no me estoy moviendo. Deja de saltar, brother. Ay, Dios mío. Venga. Empezamos, Elías. Vámonos. Dos descargadas. Una cargada. ¿Quién empezará? ¿Tú o yo? Oh, empiezo yo. Empiezo yo. Yo creo que tiene que haber alguna manera de dispararnos a nosotros mismos, Elías. Alguna forma. A ver. Claro. Claro, ¿no? Es que a lo mejor no se puede porque al ser de cuatro jugadores, ¿sabes? Es lo que quiera la fortuna. ¿Entiendes? ¿Cómo que tendrá que ver eso? ¿Cómo que tendrá que ver? Mucho. Que tendrías que tener la opción, ¿no? De poder dispararte a ti mismo. Sí. Deberías. En principio deberías, sí. Las rosas son rojas, las violetas azules y la bala fue otra vez a tu cabeza. Eso dice. Pues nada, disparame. Están descargadas. Es que... Claro. Es que no tiene sentido. Sí lo tiene, Elías. Sí lo tiene. Es la suerte. Bueno, pues nada. Sí. Me disparate. Disparate. Vale, venga. ¿Has visto? A que no era para tanto. Yo creo que en la siguiente no me matas tampoco, ¿eh? ¿Tú crees? En esta yo creo que no. Te bajas y las caras me matas. ¿Y qué pasa si agarro la escopeta y espero? Nada. Eso es lo que he intentado yo antes para ver si me disparaba a mí mismo, pero no. ¿Y qué ocurría? Que te he disparado a ti igual. Ya veo. No funciona. No. Buf. Raro, ¿eh? Rarazo, ¿verdad? Pero no raro de raro. Raro de raro. Raro de muy raro. Pero me han vuelto a dar un cuchillo y una cerveza y a ti dos cervezas. Vale. No, es una cola. Uf. Dos cargadas y dos descargadas, Elias. ¿Y ese no eran tres y una? ¿El qué? Antes eran tres cargadas y una descargada, creo. Correcto. Sí. Si utilizas la cerveza antes de coger la escopeta, podrás vaciar una bala del cargador. Si es descargada, aumentarás el porcentaje de chances que hay de... Pues me la debo. ¿Qué ha pasado? Estaba vacía la bala de escopeta, que ahora quedan dos cargadas y una descargada. Perfecto. Toma. Pero, Elias, va a estar descargada, Elias. Venga. No lo estaba, ¿no? Vaya. Venga, hombre. Venga. Uf. Me has dado con el disparo, Elias. Piratón. Sí. Me he dado en la ceja, de hecho. Sí. Eso parece... Parece que te he hecho una pequeña abertura que se está descargando, la venta. Elias, te voy a matar. No. Elias, mira. Pero no me mató. Ala, venga. Elias, sí te mato. Elias. Perfecto. Elias, ¿unas últimas palabras? Sí. No me has dejado de decirlas. ¿Has dicho sí? ¿No eran esas las últimas palabras, bro? No eran las últimas palabras. Es como cuando te dicen, no sé, en plan... Venga a esta mesa, venga a esta mesa. Venga a esta mesa esta vez. Sí, a esta. Vente a esta. ¿Son distintas? Sí, cambian de color. No sé si cambiara algo o no en el gameplay, pero bueno. ¿Te imaginas? A ver. Ahora la primera ronda son 20 cartuchos cargados y uno medio descargado. Oye, ¿te imaginas que en la vida real existiese una nave industrial como esta, donde la gente juega a esto? Sí, ¿te imaginas que existiera? ¿Cómo que existe, Elias? No sé, supongo. Elias. Dos cargadas... O sea, dos cargadas y una cargada, ¿eh? Yo creo que la cargada va a ser para ti. Mira. Mira. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. ¡Uy! 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 ¿Por qué lo sabes? Oh, no, pero Elias, entonces eso quiere decir ahora que si tienes la cargada me vas a dar a mí. Sí. ¡Oh, Dios! Me voy a dar de más en el... No, 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 no. ¡Uf! ¿Me salvé, Elias? ¿Me salvé? A ver. Pero es que esto no le veo mucho sentido al juego, Nacho. ¿Por qué? Esto es un juego que está hecho para que yo siempre pierda. ¿Por qué? Pues porque ahora, mira, me vas a quitar un corazón. Ahora en la siguiente a ti siempre te dan un cuchillo. Por lo tanto, yo muero siempre. No tiene por qué. A ver, ahora he sido yo. No, mira. Mira, te van a dar un cuchillo. No. Me han dado unas esposas. ¿Ah? Mira, dos cargadas, tres descargadas. Te saltas un turno. Bueno, malo sería, Elias, malo sería, ¿sabes? Malo sería que te ganase. Pues me voy a tomar una de estas. Toma. Venga, una cargada afuera. Genial, Elias. Buen trabajo. Perfecto. Pues mira, me tomo otra. Vale, muy bien. Ok. Así que esas tenemos, ¿eh? Ahora, con la única que queda cargada, te disparo. ¿Ah, sí? A ver. A ver. No, vaya por Dios. Vaya por Dios, Elias. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Qué haremos ahora, tío? Claro. Ya me has quitado otro corazón. Sí, de hecho, 100% los he quitado. Porque mira, ahora te pongo las esposas. Claro. Te saltas el turno y ya está. Claro. Y ya sí o sí, una te vas a comer. Así es. Mira. Mira, mira, ahí va. Mira, mira. Pumba. Venga. Solo me queda un corazón. Genial. Muchas gracias, Nat. Casi pareciera que fui yo el creador de este juego, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Y que lo tengo preparado para siempre ganarte. ¿Por qué no pusiste que se pudiera disparar a uno mismo, bobo? ¿De qué me estás hablando? Ah, fallaste. Ah, por lo que sea. Pero no pasa nada. Tenemos otra ronda, Elías. Tenemos otra ronda. ¿Por qué no hay más objetos todavía? Nos van a dar cuatro objetos ahora, si no me equivoco. Ah, no. Pues mira, dos. Venga. Perfecto. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Así que tienes tú. Bueno, tres cargadas, dos descargadas. Tres cargadas, dos descargadas, Elías. Uy, te toca a ti. Uy, 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 uy. El turno. No, pero... Ah, Elías, esto ya... Pongas, he dicho. Elías, estoy esposado. ¿Qué haces? No puedo liberarme. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que pasa? A ver, prueba. A ver, quién sabe. Dios mediante y me hace algo. A ver. Oh, pues sí. Vaya. Me has quitado uno de vida, Elías. Correcto. Me ha dolido. Y ahora, además de ello, me voy a tomar un refrigerio, Nacho. ¿Otro? Me lo tomo. Sí, me lo tomo. Uf, solo queda una cargada y dos descargadas, Elías. Ay, Dios mío, Nacho. Elías, a lo mejor... Esto te sale mal, ¿no? A ver, quién sabe. Sí. Uy. Oh, my God. No pasa nada, Elías. No pasa nada, no pasa nada. Te voy a dar la oportunidad, la oportunidad, si Dios quiere, si Dios quiere, por supuesto, de que puedas tener una ronda más. Voy a vaciar una bala. ¿Ves? ¿Has visto? Tienes una ronda más. De nada, Elías. Bien. Vamos, Aleluya. Qué bueno, amigos, hoy, dejándote vivo. ¡Vamos! Perfecto, Elías. Un día más vivo. Es tu día de suerte, Elías. Es correcto, Nacho. Jeje. Elías, toma, dos refrescos. Se utiliza... Pero... Eso ha sido un placer. ¿Dos cargadas y una descargada? Correcto, Nacho. Así que vamos a ello. Dios mío. Lo siento. Dios mío, Elías, no lo hagas. Elías, también son mis hijos. Te pongo esto. Elías, también son mis hijos. Ante los esposos y cállate. Elías, por favor, no lo hagas. Ahora me tomo un refrigerio. Elías, por favor, no lo hagas. Ahora corto esto. Elías, no lo hagas. Y, Nacho, algunas últimas palabras. ¿Qué hora es, por cierto? Que son las diez que el Señor esté conmigo y con mi espíritu. Es la hora de liberarte. A no ser que esté descargada. ¡Oh! ¡Oh! Pues, Elías. Elías, qué problemón, ¿no? No puede ser. A ver, no pasa nada. No puedo adulterar los juegos. Te queda todavía una bala. Te queda todavía una bala. Me puedes quitar uno de vida. Cuidado, ¿eh? Pero, Elías. Elías, no. Vaya. Estamos a uno. Estamos a empate, Elías. Número espejo. Escudito, aunque me mates, he ganado. No, eso no funciona así, Elías. Eso no funciona así. No funciona así. A ver. ¿Qué, ñoqui? Ay, Dios, no me dan objetos porque ya tengo. ¿Qué, ñoqui, ñoqui? Ya, pero yo ya no me puedo ni tomar eso. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vale, tres cargadas, tres descargadas. Elías. Vale, vale. Estoy preparado, Elías. Vacíamos una. Perfecto, descargada. No tengo miedo, dispárame. Vale. Descargamos otra. Vaya. Voy a descargar otra más ahora. Vamos, Nacho. No tengo miedo. Ahí voy. Vaya, solo queda una cargada y dos descargadas. Por lo que sea. Venga, dispárame. No tengo miedo. No creo que sea esta la que está descargada, ¿no? Disparame. No tengo miedo. Aquí, en el pecho. Apúntame, venga. ¿Te ve en el pecho? Apunta. ¿Y si está cargada? ¿Y si no lo está? ¿Y si no está cargada? ¿Y si no está cargada? ¡Ya no quiero morir! Uf. Bueno, pues parece que sí. He vuelto a ganar de alguna manera. He descargado dos balas cargadas seguidas y... Pero, ¿qué pasa? No los tengo amañados. Sí, los tienes amañados. Voy a hablar con el administrador de esta hangar. Soy yo. Recoge todo. Soy yo. Recoge todo. Bueno, vale. Está bien. Me han pillado. En fin, chicos. Por nada.